¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Yo soy yo Marisfer y sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estoy con alguien muy importante para mí, es mi mejor amigo, así que se lo voy a presentar. Él es... Él es Daniel. Daniel Vega es mi mejor amigo. ¡Saludos por siempre! ¡Click! Hola amigos. Hola Nivea. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tag, el tag de el mejor amigo, porque ustedes ya saben más cómo va el rollo, cómo va el asunto, entonces cada quien va a tener a un cuaderno, un cuaderno, y este, nos van a hacer unas preguntas para saber si él sabe de mí y si yo sé de él, Empezamos con este bello video, bueno, para eso, para que vean que no hay trampa, vamos a poner al bello domo, en medio, para que digamos que haya como una barrera entre nosotros los dos, para que vean que es total, 100% real, no fíjate. Dale, 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 pilotido. Dale, pilotido. ¿Cómo vas a comer jabón? ¿Ya están listos? Of course, my course. ¿Tienes un gansol? Ya, ready. ¿Cuál es la frase que digo más seguido? ¿De qué te digo? O sea, la que yo diga. No. O sea, la que tú digas. Creo que ya la digamos. No, o sea, es... La que, la que... Tú escribes la que es y escribes la que es. ¡Por eso! Nombre. Unos genios. Por eso, o sea, yo voy a escribir la que yo creo que tú dices mucho y tú vas a escribir la que tú piensas que la vias. ¿Ya? Ah, entonces, te toca a ti primero pues. Exacto. Exacto. No entendí. O sea, los dos escriben. Sí, pero... Yo escribí una de... ah ya ok ya que ya escribí escríbela listo mientras esta quien primero chinchampu el primero para la chilla donde tenes no vamos a poner no no tijeras jamás pierdo ante las artimañas que usas amigos no escribo muy bien escribo como si escribiera con los codos pero si no tienes talento quiere decir que no tuviste entrenamiento ¿cuál fue? si digo mucho a ese yo le puse a ese coincidencia no lo creo no yo no escribo con eso pero esta bien? tienes tu frase? o no esa es la que pienso que dices tu y esa es la mía no esta vez era osea era la mía o la tuya no es la tuya tiempo fuera les explico las reglas a ver a ver los dos escriben al mismo tiempo tu escribes la de el y el escribe la tuya y ya cuando se las enseña nada mas te dicen si le atino o no le atino cada quien osea yo puse a esa porque yo digo que es la tuya yo digo que es la tuya exacto tu estas bien? yo estoy bien? si ahi esta ahi esta! ay ya no encuentro fallas en su logica ok pero lo jamás Ok, ok, ya lo capté ya lo capté Jaja, estúpido Jajajajaja ¿Y yo soy el enfermo? ¿Cuál fue el dibujo animado con el que me obsesione? ¿Aquí de vuelta? ¿Vienes? ¿Empiezo yo? Arranco yo porque el lobo y el lobo cae Jajaja ¿Ponja? ¿Está bien? Si No ¿Cuál es? La decepción La traición amigo Si me gusta pero no es mi favorito ¿Qué? ¿Cuál es? Scooby-Doo Papa No 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 Si me gusta pero no es mi favor Bueno no, es mi dibujo animado favorito Nunca te había visto ver escudo ¿Eh? Nunca te había visto ver escudo No No Jajaja Jajaja ¿La que sigue? Sigue ¿Tu película favorita? No P Intesto No No propulsMat Jajaja No Ya La No no No! 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 Tampoco es a mí, mi sin mí. Ah, esto es Kole. Mi favorita es la de... ¿Cómo se llama? Es de videojuegos. ¿Cómo se llama, güey? Ready Player One? Sí, Ready Player One es mi favorita. ¿Te vestirás como en tu película favorita? Por favor, no seas así. Es más suerte, me parece. Es más suerte. Banda o grupo o cantante favorito. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No sé cómo se escribe, pero lo va a hacer como irme de entender. Si no tienes talento, quiere decir que no tuviste entrenamiento. ¿Están listos, chicos? Listo, listo, listo. Va a ser Simón. Yo puse... Billie Eilish o Shawn Mendes. No me es güey. ¡Puta, qué arco! Bueno, no te dije. Yo no sabía cómo se escribían sus... Otro nombre o sus apellidos, quizá. Ok, sí, sí, 50. ¿50? Sí, sí, sí. ¿Refieres el...? Va a poner, sí. ¿Cuánto vamos? 3-2, ¿no? A ver, 2. 3-2. ¿Videojuego favorito? No, no. Tu hula. Tengo un FIFA. Yo puse FIFA 20, yo puse FIFA 20. Tengo 20, pero no. ¿Por qué no? El juego favorito es Marvel vs Capcom Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes De jueguita De jueguita de juego Pero bueno, FIFA si es Primer mascota ¿Y cómo se llamaba? Este piboto no tiene mascotas No, no lo cuesta No lo tengo, güey ¿Qué te va? Ya estoy escribiendo Se le va a poner Omar ¿Yo? ¿Ya que ya acabo esto? Nada, ya Nada, no existe Nada, no hay No existe No Mi primer mascota fue Kari, un perro Fue Kari, luego fue el otro perro a Koyo Luego vino Athena, luego vino Bastet Y luego vino a Feda El juego Kari es más viejo que todo ¿Es hombre? Sí Es el Zeus de mi casa Lo bueno es que hay salud Entonces vamos cuatro, tres ¿Ya? ¿Ya? ¿Aquí? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué? No, no se lo pongo aquí toda la historia Listo O sea, no pongo aquí toda la historia No, yo la puse simple ¿No? No, no, no el libro de tenis parte O sea, nada más así Ya nace A eso se le llama estrategia 3, 2, 1 Yo puse de muy pena en el comedor Porque me acuerdo que este vato Llegó una semana después Y estaba con su gorrita y todo deprimido Sentado, solo Solo, solín, solito Estaba comiendo Entonces cuando llegó nos dimos cuenta que él era en nuestra categoría Pues ya fuimos y nos saludamos Y ahí empezó todo Historia ya es Ahí somos amigos No son amigos Siempre y por siempre Somos amigos De verdad Y en las malas Y machito Mayor miedo Esto es fácil Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Listo ¿Qué? Ay, que buena miedo Soy muy robalero No tengo miedo Ya ¿Voy yo? Yo A la oscuridad Tienes razón Gary La oscuridad Está dentro de mí No es cierto No es cierto Claro que no Claro que no El timador El roedor El comedor Claro que no Me puedes traer un león Y león Le tiene miedo A las películas de terror No, yo no Fui a ver este Bueno, en Netflix Ya vi el conjuro Con medio miedo Eso sí es The Gunsters The Gunsters Y también ya Ah, bueno Con él fui a ver Andabel No vas a decir nada Niña tonta Algo anda mal Ah, pero porque te dije Vamos a verla Fui a verla, ¿no? Si quieres, ahorita me corto Dic-tac-tough En tu ca- Dale Loca Este, marca de tenis favorita Oh, shit Oh, shit Ah, shit Oye, ¿no? Yeah Yo puse en I-Qualidad Ah, sí, pero una Prefíjate Nada más es una Pierde, joven No, es Pirma No, sí, está ahí Eh, yo Es un bro Es Charlie Es coqueta y abrazo Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí ¿Qué chicas? Vas Ah, esa pregunta Ah, ah Primer beso de cada uno Hola Ay, tío Chuta Ya ¿Qué puse? ¿Cuándo fue? No, ¿cómo fue? Yo puse ¿En dónde? Ah, ah Es valioso No, eso va a entender ¿Ya? ¿Quién va? ¿Tú o yo? ¿Yo? En el kinder No ¡Guacho! ¿Tú siempre dices que en el kinder te diste la una niña? Ah, sí Yo soy el enfermo O sea, sí, pero no Ese fue el primer beso Pero el kinder no cuenta O sea, el primer beso es obvio No, 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 no ¿Cuándo fue? En primero ¿De primaria? De secundaria, güey Ah, yo ¿Cómo crees que en primaria? Pues sí, güey, no mames Yo, precoz En primaria todavía jugaba ¡Mamáica! ¡Mamáica! Un beso cuadrado ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? ¡No! ¡Hoy no! ¡Jajaja! ¡Mi Dios! ¡Ya! ¡Mayoroso juntos! ¡A la madre! ¡Conchito! ¡Ya! ¡Qué horroroso! ¡Mamá! ¡Ya me acorde! ¡Ya me acorde! ¡Ya me acorde! ¡Más! ¡Más! ¿Qué? ¡El piolín! ¡No! ¡No! ¡Yo sí pasé vergüenza por ti! ¡Algo anda mal! ¡Yo! ¡Yo pasé otra peor! ¡Cuidado que me chupió! ¡Dalea! ¡No! ¡No! Es que... Hay que contar... O sea... ¡Dalea es una jugadora de fútbol! Que juega en Pachuca Pero... Es de la... De todo el act Es la única niña bonita que hay Literal Entonces ese día Ni él ni yo habíamos salido Porque por lo genial Cada fin de semana Nos vemos juntos Entonces... Pues... No había nadie Y a mí se me hizo fácil... Este... Pues... Sacar... Todo el FUA Y... Y me dice... Tío... Y me dice... Y me dice... Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo Si... Yo eso sería... Y el... Número... Que tenían en UFD Uy... Que eso me acuerdo ¿Te acuerdas de tu número? Por lo menos Del mío sí Del tío de también Porque tú eras antes que yo Ah... Entonces no me acuerdo del tío No... No... No sé... Está bien fácil wey Está bien fácil wey Está bien fácil wey Está bien fácil wey Ese idol... ¿Cómo es? Ese... Vergas... Mío... No... 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 No puedes cambiar... No wey... Ese es el mío... Ese es el tuyo... ¿Ese es el mío? Si... El tuyo es 296... El mío es 297... Ibas antes que yo... No... Tú ibas antes que yo... No... Yo era 297... Ah... Yo era 296... Que subiste un video en Instagram donde salía... Exacto... Si... Ya... Me dio a mi fin... Ahora... Yo era este momento... Para salir delante... Ya no juego... Mejor experiencia juntos... Puta... Mejor experiencia juntos... Listo... El día que aprendí a surfear... Ah... Sí... Eso estuvo chido... Porque... Bueno... Era la primera vez que iba a surfear... Y... Ese día me acuerdo que aprendimos súper rápido... Y todo el día no la pasamos... Ya tened en cuenta que cuando íbamos a la ola... Volteábamos a ver... Y se íbamos a las cagadas... Jajaja... Yo creo que fue... El segundo viaje a cabo... Ya... Ese viaje fue... De los mejores... De los mejores... De los mejores... ¿Qué más amigos nuevos? Te estuvo... Chido... Maldita... Canción favorita... Sí... Es que tu cabras de canción todos los días... Nada... Hay una que tu sabes que... Tení ahorita por siempre... Ah... Y lo sabes, esa cena la puedes fallar Tu si eres raro wey, tu escuchas canciones de hasta un negro que nadie conoce wey Y la escuchas si te gustas La pongo siempre en el carro Puta Yo ya Siempre se parca Si es? Yeah No, con actora no es No sabia cual era Guacho, besandote Esa es tu canción Besandote Esa la vamos siempre Peor experiencia juntos O sea, mala Que nos haya pasado algo La avenida que esta toda oscura que pasamos por la escuela No es lo peor, todos los días nos íbamos caminando hacia mi casa y ahí estamos Y hay una avenida que hagan de cuenta que es un camino, recto, 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 pero no hay luces Yo por ahí no paso Y ahí llegábamos en la noche Nos caminábamos por ahí No, si era un buen día Pero salgo 10, 11 como a las 2 de la mañana y todo Si Para mi la peor, la peor, la peor Fue la del travesti que nos espanto Se lo voy a explicar por qué Veníamos caminando en la noche Veníamos caminando en la noche Y justo, justo, no Fue una calle antes Nos íbamos a cruzar porque hayan de cuenta que aquí estaba la calle de enfrente Y aquí era la de este lado estaba la calle para irnos a nuestra casa Entonces Íbamos caminando Y de repente Sale un señor Pero lógicamente se veía, o sea, una señora Pero si tenía cara de hombre, ¿no? Ajá, iba a partir de 2 metros Y dijimos, ah bueno, X Pero de Ana, no, 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 es uno dice ¡TACOS LOS TACOS DE CANASTAS TACOS! Pero de Ana, no, 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 es uno dice ¡RASPADOS! Pero de Ana, no, 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 es uno dice ¡BUAH! Entonces, nos espantamos Y nos echamos a correr Pero este vato, mientras iba a correr de todas ¡CORRE PERRA, CORRE! Entonces para mí fue la peor, 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 peor Yo estaba bien calado Yo estaba espantadísimo Y otra vez sigo riéndose el coño Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Él es Daniel Vega Si no nos siguen en sus redes sociales está como... Vegas14 Ahí está en Instagram Yo estoy como mar.isfail Y si les gustó este tipo de videos junto con él Pongan en los comentarios si quieren que hagamos más videos juntos Y pues bueno, suscríbanse por favor Activen la campanita Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Luces, cámara I'm back I'll be back Ajá, y tú pásate Pásate Vaya Te vas a... no te sientes todavía Así como estás Y vas a lanzar las manos Y te vas a dejar caer en el cine Cuando ella te diga Cuando ella te diga Es como esto Tiene que te ríe, tío Tiene que te ríe, tío ¡Que te ríe, colchudo! Bueno amigos, espero que les haya gustado Que demonios ¡Pero tiene una eructa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pero ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!